¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a mi canal para ver una receta más, muchas gracias. Hoy en esta ocasión vamos a preparar unas ricas empanadas de camarón con una salsita verde, van a ver que nos van a quedar muy ricas. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, si les gustan las recetas, compártanlas, déjenme sus comentarios que les parece y síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, allá los espero. Acompáñenme en los ingredientes. Los ingredientes para esta receta van a ser maseca, sal, consomé de camarón, harina, pimienta, chile paprika y una pizca de royal y para el guisado vamos a necesitar jitomate, cebolla, ajo, chile de árbol, mantequilla y para la salsita van a ser chile serrano, limón y cilantro. El procedimiento va a ser, vamos a poner la maseca, si tienen masa fresca también les queda muy bueno, yo no tenía, por regular uso la maseca. Le vamos a agregar el harina y para que la masa nos quede más así terza, más suavecita, le vamos a estar poniendo agua tibia y enseguida el chile paprika. El chile no pica, este nada más es como para dar color, este no es pecoso. Consomé de camarón, la pimienta, el royal, el polvo de hornear que es el royal, este es para que le dé más esponjosidad a la masa. Le voy a poner una pizca nada más de sal porque ya tiene el consomé de camarón ya salado, entonces ya lo vamos a estar así revolviendo poco a poco. Miren ya nos quedó aquí la masa, así ven como nos quedó de suavecita, con el agua tibia queda bien terza la masa y hasta la tenemos listo de aceite, no sé si en otros videos les había comentado para que no se me queme la mantequilla, se le pone un poquito de aceite para que no se queme la mantequilla. Vamos a picar así la cebolla en cada dos poquitos. Ya tenemos la cebolla, la vamos poniendo a seguir un poquito. Ahora vamos a agregar el ajo. Miren ya tenemos la cebolla con el ajo, ahora le vamos a agregar los camarones. Ahora le vamos a agregar el consomé de camarón. Y por último el citomate. El empiezo a agarrar color rosado, es cuando yo le agrego el citomate y el consomé. Tratan de poner el citomate que no lleva el caldo para que no se les quede nadado. Y ahora le vamos a poner el chile de árbol así, se lo voy a dejar en trocitos grandes, que se frían con la mantequilla, le da un toque muy rico el chile de árbol así, pero para que no queden tan picosos. Así que los vamos a poner en este sabor que no me agarra. Miren por último ya quedaron así, quedaron bien, huele bien bien rico el camarón, y vamos a ponerle suficiente aceite para freír la tortilla. Vamos a hacerlo así en una bolita, lo vamos a ir poniendo aquí en la máquina de hacer tortillas. Ya tenemos aquí la tortilla, ahora le vamos a poner el relleno, ya que así viene siendo el camarón, así. Y lo vamos a doblar con la misma toallita con la que hicimos las tortillas, así. Y vamos a tratar de hacerle ya el doblez. Si se les hace trabajo, si lo doblan así, lo pueden hacer como las empanadas que son dulces, con un tenedor o una cucharita, para irle dando forma alrededor, para que quede bien sellada la parte de arriba. Y a la hora de ponerla en el aceite, no se le salga el relleno. Así, procesivamente le van doblando y doblando y así. Y ahora las vamos a ir poniendo así en el aceite. Miren. Sumárselo en el aceite, así poco a poco. Pienso que esto ya está bien, esto ya está lista para voltearse. Y ya agarró su pesadito. A ver, aquí está listo. Por afuera ustedes pueden ir viendo, cuando ya se esté poniendo el radiador así que está agarrando lo tostado, así ya están listas para voltearse. Vamos a ver un poquito, un poquito. Miren, ya agarró, ya quedaron bien cocinadas. ¿Lo ven? Ya es el momento de sacarlas. Yo puse aquí, para que os sepan un poquito el aceite. El aceite, se me pasó a decirles, el aceite que ustedes usen de su preferencia. Miren que bonitas nos quedaron. Ya agarraron su color por los dos lados. Miren, quedando así. Las espilan un poquito así cuando todavía están calientes y es más fácil de que suelten el aceite. Miren, ya las tenemos aquí todas listas. Ya van a estar listas para sacarlas. Miren como nos quedaron. Yo puse en un platito así unas servilletitas que tienen papel absorbente para la grasa. También es una buena idea para que se absorba un poquito el exceso de aceite. Miren que ricas nos quedaron, bien doraditas. Traten de poner el fuego bajo en la estufa para que se les cocinen bien y no salgan así como muy apresuradas. Porque como lleva harina, la harina tarda para su procedimiento de cocción. Miren, ahora las vamos a probar con esta salsita que hicimos. Esta salsita es muy lica para acompañar las empanadas. Como está con poquito espacio, está a muy buen sabor, camarón. También ricas, me la quiero terminar toda. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá les haya gustado. Si les gusta, déjenme un dedito para arriba. Compartan las recetas si les gustan. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Si preparan las recetas, me comentan qué les pareció o si les gustó. Y gracias por haberme acompañado con esta receta. Y los miro para la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.